En hora de la mañana de este sábado 7 de agosto se registró un incendio en una estación de servicio ubicada en la avenida Bolívar de Maturín, estado Monagas, justo al frente del parque zoológico La Guaricha. El hecho se conoció a través de las redes sociales minutos después que comenzó el incendio. Las causas aún no están claras. Habitantes de los conjuntos residenciales aledaños a la gasolinera indicaron que la moto de un efectivo de la Guardia Nacional se quemó por completo durante el hecho, pero que no dejó heridos. En el video difundido en redes, no se observa la moto del Guardia Nacional, pero sí cuando un grupo de conductores mueve su vehículo por prevención. Las personas esperaban turno para echar combustible este sábado y fueron sorprendidas por las llamas. Ahí se observa como ese bombero está muy relajado y no se aparta del lugar. Recordemos que esta semana ocurrió un accidente fatal en el mismo estado de Anzuategui, con un fallecido y 10 heridos por un hecho similar.